Política local Política local Buenas noches, esto es Política Local, pero nos sobrepasa a veces la actividad nacional. Vemos de fondo el tema del día que son los bolsos en el famoso convento de General Rodríguez donde José López los quería guardar, cobijado por las hermanas del convento. Yendo al ámbito local, que es lo que nos interesa, principalmente esta semana tenemos la visita de Lucas Franco junto con Jorge Ceballos y un diputado nacional, Mazó, que estuvieron con el intendente Walter Festa aportándole ideas para trabajar con el tema de la vivienda. Y también en el día de la fecha, hoy, el intendente ofreció un desayuno, una especie de conferencia de prensa, un largo diálogo que duró casi dos horas a la mañana donde se habló de todo un poco, algunas preguntas y después un poco de diálogo también con los periodistas que en unos días lo vamos a poner completo en internet. Hoy trajimos un poco las preguntas que a nosotros nos interesaba hacerle para que usted desde su casa pueda tener una idea de los temas que nos interesa mostrarle. Vamos primero con los anuncios y arrancamos el programa. ¿Qué futuro? ¿Cómo crees que sigue la interna del peronismo? ¿Cómo sigue la interna del peronismo local o peronismo...? No, nacional y local. No, yo creo que de a poco va a haber menos interna, menos diferencias. Digamos, yo creo que lo que está claro, lo que yo dije al principio, quién es el adversario político. Nosotros vemos que el único adversario político es Mauricio Macri, después todos los demás somos todos compañeros, vos y vos compañeros. ¿Quién lo va a conducir? Bueno, el peronismo se tiene que rearmar y tendremos que, quizás no tengamos un liderazgo claro dentro de esta nueva etapa, pero sí está claro que el liderazgo de Cristina es intacto en la gente. O sea, yo creo que si salía a la calle y le preguntaba a un vecino de Amor, bueno, que vamos a hacer la encuesta si quiere, lo hacemos juntos, por Cristina ustedes van a ver que todavía tiene un gran consenso acá en el distrito. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Falta un montón. Para la elección que viene falta un montón de tiempo. El paso importante que estamos dando ahora es maduro, es sincero, y yo veo hacia adelante que verdaderamente se está dando una unidad. ¿Por qué te digo esto? Estoy en las charlas. Digamos, vos no te olvides que a mí me ven como un intendente camporista. Y de a poco se está dando cuenta de que soy más peronista que camporista. Entonces ya escucho todas las charlas. Yo estoy notando ahora que, sinceramente, todos tenemos el mismo objetivo que es ganar. Y cuando digo ganar, a mí, en este sentido, yo quiero ganar. No quiero ganar con el que más yo quiero, el que se parece más a este proyecto. Yo quiero ganar. La que viene, quiero ganarle a Macri. ¿Y el senador es Maza? Y si todos estamos de acuerdo, vamos a un comodo con Maza. ¿Qué es de yo? Digo, el tema es que hay que ganar. Bueno, como veíamos, Walter Festa, el intendente de Moreno, tomando definiciones políticas, principalmente a nivel nacional. Recalcando el liderazgo de Cristina Kirchner, que tiene todavía en la gente, y él lo considera que está intacto. Y por eso sigue en su grupo pensando en la vuelta de Cristina. Por otro lado, al preguntarle, como ustedes verán o escucharon, sobre Maza, no tiene problema si el peronismo se une detrás de Maza, con posibilidades de ganar, va a estar detrás de Maza. Es decir que está aflojando un poco la estructura firme del Frente para la Victoria para moverse un poco más también, que él lo dice, en el ámbito del justicialismo. Esto que pasamos es un anticipo. Vamos a continuar con la conferencia, pero antes queríamos brindarles las dos notas que hicimos ayer, con Lucas Franco y, como decíamos, con Jorge Ceballos y el diputado Mazó. Vamos con las dos notas que tienen que ver con el tema acuciante para Moreno, que es el tema de la vivienda. Bueno, Lucas Franco, acaban de hacer una presentación ante el Intendente Walter Festa. ¿De qué se trató? Nos juntamos con el Intendente, con Leonardo Coppola de Cambiemos y con Carlos Capici del Frente Renovador, a trabajar la situación de la vivienda en Moreno. Nosotros lo hemos charlado en alguna entrevista, lo que está sucediendo con el barrio Villanueva y con el barrio La Perla, que son dos íconos de lo que sucedió con los planes de viviendas inconclusos en Moreno. Hay alrededor de 1.500 casas que están sin terminar entre los dos planes de vivienda y una población de 35.000 familias en espera de ser adjudicatarios de una vivienda. El escándalo López ha puesto sobre la mesa la corrupción en la obra pública en el gobierno anterior. Lo que falta evidenciar, potenciar en la mirada de la sociedad y de la política es el costo de esa corrupción. Que el costo es que nos quedamos sin la obra pública. La obra para la cual era destinada ese dinero, que después terminaba en los bolsos de alguien, esa obra no se terminó y son derechos que le faltan a nuestros vecinos. Bueno, acá en Moreno hay 1.500, 1.600 viviendas que están sin terminar. La invitación a Federico Maso, que es diputado nacional por nuestro partido, tiene que ver con la posibilidad de trabajar en el Congreso Nacional y en vínculo con el gobierno nacional, la gestión para que de una vez por todas esas viviendas se concluyan. Y con esta idea de que cerrar la grieta, terminar con el ciclo de lo que sucedió con la corrupción, no tiene que ver solamente con meter preso a quienes han sido los que cometieron los delitos, sino con terminar las obras, que eso es responsabilidad hoy de este gobierno. ¿Y cuál es el camino a seguir, diputado? Bueno, nosotros en primer lugar de la Comisión de Obras Públicas del Congreso de la Nación venimos trabajando muy fuerte y con mucha preocupación reactivar la obra pública en general en todo el país. Usted sabe que uno de los gremios que mayor puesto de trabajo ha perdido es la UOCRA, 50.000 puestos de trabajo en lo que va del primer semestre del año. Y en ese sentido, tuve una entrevista con el Secretario de Vivienda de la Nación, que un comprovinciano, Domingo Amaya, hace un mes para plantearle esta situación que se vive en todo el país. Y a partir de eso, bueno, hoy he venido invitado por el Intendente Festa a tratar el tema habitacional en Moreno, Provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, bueno, vamos a encaminar una segunda audiencia con el Secretario de Vivienda para ver de qué manera se le puede dar una respuesta a lo que contaba Lucas, a estos vecinos de Moreno que la verdad necesitan una vivienda y da mucha impotencia ver que estén a poco de terminar y que, bueno, no se termina ni hace bastante años. ¿Estas casas ya estaban asignadas o tienen destinatario o esto va al procrear? ¿Cómo es la situación? El proceso de adjudicación de los planes federales de vivienda es multijuridiccional. Es nacional, el gobierno nacional hace la vivienda, el gobierno provincial pone la tierra y entre los tres, sumado al gobierno municipal, adjudican las viviendas. Para eso el listado de emergencia. El listado de emergencia en Moreno tiene 35.000 familias. Hay un sistema de puntajas que nosotros históricamente cuestionamos que tiene que ver con el ranking de la pobreza, a través del cual se eligen aquellas familias que son finalmente adjudicatarias de la vivienda. Hasta que no se termina la obra, lo único que hay es un listado de prioridad y una suerte de pre-adjudicación. Hasta que no estén las casas no hay adjudicación. Así que ese va a ser otro problema. Decíamos recién, va a ser un lindo problema porque va a haber 1.600 en caso que se terminen 1.600 soluciones. Pero va a ser otro problema que tendrá la gestión municipal para adjudicar y elegir con algún criterio de equilibrio y justicia entre 35.000 familias, 1.600. Primero lo primero, primero que se terminen las obras. ¿Qué tal la recepción del intendente y del concejal Capici o de Coppola, que es el referente de Cambiemos? Bueno, yo creo que es una responsabilidad lo que trae este nuevo tiempo de la política. Yo lo dije en campaña y lo dije muchas veces. Si hay un nuevo tiempo en la política que nos convoca al diálogo, todos nos tenemos que hacer cargo de eso y tenemos que después corroborar con hechos que somos capaces de establecer canales de diálogo. El problema de la vivienda es un problema para el PRO, para el Frente Renovador, para Libres del Sur, para el Frente para la Victoria, para el radicalismo, para todos. Porque la realidad es que vos caminas por Moreno y los vecinos te dicen acá nos falta vivienda, acá tenemos este problema. Entonces los problemas son compartidos. Los diagnósticos, tenemos matices en los diagnósticos acerca de quiénes son los responsables. Pero la idea de ponernos a trabajar todos juntos, sincronizar nuestros esfuerzos para que se terminen las viviendas, en buena hora hay racionalidad, a nadie le debería sorprender. Todavía hay algunos que se sorprende cuando ven dirigentes de distintos espacios trabajando un tema. En buena hora somos capaces de hacerlo. Yo creo que también tiene que ver con que expresamos un recambio generacional en todas las expresiones políticas que se dio en particular en el municipio con la salida de quien fuera intendente y jefe de nuestro distrito durante 20 años. Eso en sí es saludable. Ahora todos nos tenemos que hacer cargo de generar canales de diálogo, de asimilar nuestras diferencias y nuestras coincidencias. En este caso todos queremos que esa vivienda se termine. Lo hará el PRO desde su responsabilidad, lo hará el Frente para la Victoria, lo hará el Frente Renovador y lo haremos nosotros. Eso es saludable. Aprovechamos la presencia de un diputado nacional que es de la provincia de Tucumán. Buenos Aires está en una crisis energética complicada en estos días. ¿Qué visión se tiene desde el interior que tenían otro nivel de tarifas a lo que está pasando acá? Bueno, yo creo que el impacto del aumento de tarifas le ha llegado a quienes pagaban mucho menos como el caso de la provincia de Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires a lo que es el interior. El interior ya venía con una tarifa diferenciada, pero la verdad que tanto en la luz como en el gas se hace imposible pagar, tenemos ejemplos en la provincia de Tucumán, por ejemplo la factura del gas que a un empleado estatal que gana entre 10 y 11 mil pesos le han llegado facturas de 1.800 pesos. Nunca puede el gas ser el 18% del ingreso, digamos. Me parece que en ese sentido el gobierno nacional lejos de justificar, como lo hizo ayer en una conferencia de prensa que va a poner un tope al 400%, respecto a lo que se consumió hace un año, me parece que tiene que retrotraer el aumento y discutir un nuevo cuadro tarifario de acuerdo a salarios que han sido minados su poder adquisitivo por la inflación en el último año. Jorge Ceballos, ¿cómo está la relación en la provincia de Buenos Aires en estos momentos con los distritos, especialmente Moreno? Bueno, me acabo de entrevistar con el intendente y me plantea que hay muchas necesidades incomprendidas, para decirlo de alguna manera. Tenemos un distrito que tiene problemas para pagar los salarios de los empleados municipales y un distrito que tiene muchas carencias de vivienda. Me ha tocado a mí recorrer el barrio La Perla, Villanueva, donde el plan federal quedó inconcluso. Bueno, hay otras necesidades vinculadas a los alimentos, en otros casos a la falta de trabajo. Entonces me parece a mí que, digamos, haría falta más diálogo. Y cuando digo diálogo, no es solo una reunión. A veces yo con los funcionarios del actual gobierno le hago mucho hincapié a esto. Necesitamos sentarnos, pero también que nos escuchen. Porque si nos sentamos, digamos, nosotros planteamos los problemas. Y del lado de los que son funcionarios y tienen responsabilidad de gestión, no hay realmente oídos receptivos. Bueno, no queda más que en tomar un café. Y nosotros, yo no tengo interés en tomar café. Yo lo que quiero es que a los vecinos se les solucionen los problemas. Justamente, Moreno tiene una lista de problemas que muchos tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. ¿Se está trabajando para unificar un poco criterios, dado la cantidad de gente humilde que vive en Moreno? Yo creo que tenemos que ver la realidad de toda la provincia y particularmente el conurbano. Que, como todos sabemos, acá están los mayores bolsones de pobreza del país. Siendo que esta es la provincia más rica. Nosotros tenemos la paradoja que tenemos. La provincia con la mayor parte de la Pampa Húmeda, la provincia que tiene el mayor parque industrial, la provincia que tiene el mayor polo turístico, que es ya también una industria, digamos, como es la Costa Atlántica. Y sin embargo, también tenemos la mayor cantidad de pobres del país, en términos comparativos. Eso, indudablemente, habla de una fractura social y habla también de la decadencia de la dirigencia que ha gobernado las últimas décadas de esta provincia. Tenemos que hacer realmente esfuerzos y aunar esfuerzos más allá de las banderías políticas y llevar adelante políticas de Estado para acabar, primero con la situación de, digamos, de injusticia social que se vive, pero sobre todo para lograr una provincia que sea verdaderamente desarrollada. Porque el desarrollo, una cosa es el consumo y otra cosa es el desarrollo. Acá hubo mucho consumo, pero no hubo desarrollo. Cuando la economía tuvo un pequeño remesón, ya vemos todas las inequidades sociales que se ven, todo el desbarajuste que vemos en otros términos y todo este proceso de aumento de tarifas indiscriminada, indudablemente no contribuye a esto. Hay un grupo de dirigentes que comienza a partir de las declaraciones de Espinosa, que un poco justifican si la gente sale a la calle, hay algún estallido o algo por el estilo. Bueno, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Moreno dos veces, en el año 89 y en el año 2001, ¿ustedes tienen una posición tomada al respecto? No es bueno estigmatizar a Moreno y vincularlo a esa historia donde ha habido situaciones sociales, pero también ha habido complicidad dirigencial para esta situación. Yo creo que hay que trabajar para que mejore la calidad de vida de la gente que vive en Moreno y la que vive en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no apostamos a que haya estallido, nosotros apostamos a que la gente pueda comer, a que la gente se pueda educar, a que la gente tenga trabajo, porque es la forma de vivir dignamente, teniendo un trabajo. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y en esto, como lo hicimos hoy acá en Moreno, sin distinción de banderías. Tenemos que dejar las mezquindades de lado y tratar de solucionar los problemas que tiene la gente común. Según lo que se ve diariamente en las noticias, para María Eugenia Vidal, la gobernadora, el tema de la seguridad y el tema de la policía es un tema, por ahí, el número uno o más delicado. ¿Ustedes también tienen una posición sobre esto? Sí, indudablemente. Ese es un problema de seguridad, es un tema que nos afecta a todos y que atravesa a toda la sociedad, digamos, a todos los sectores sociales, sectores humildes, sectores medios, sectores adinerados. En todos los lugares se sufre este flagelo. Ahora, creo que el Ministro Ritondo no ha tomado el tema correctamente. Le ha dado continuidad a la política de Scioli, a la política de Granado como Ministro de Seguridad y los resultados están a la vista. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio que incluye desde mejorar las condiciones sociales, desde profesionalizar a la fuerza y sobre todo que haya un control civil en la conducción de la bonaerense. Porque creo que si mantenemos una corporación que se gobierna a sí mismo y que lamentablemente la vemos en muchos casos vinculada al delito, no vamos a tener realmente seguridad los argentinos. Yo cuando voy a muchos lugares a charlar con los vecinos, me piden que venga la gendarmería o que venga otra fuerza, policía de seguridad aeronáutica, la prefectura. Le digo, pero qué si tenés un destacamento acá. Y veo la fuerza de las policías locales en muchos lugares. Dice, sí, pero no tengo confianza. Dice, porque muchas veces yo denuncio determinadas cosas y después, digamos, veo que la policía se saluda con esas personas que yo denuncio, que son gente que está vinculada al delito. Eso es lamentable, porque tenemos que separar los efectivos que realmente cumplen su deber de aquellos que no nos dan seguridad, sino que son parte de la inseguridad. Bueno, aprovechando su generosidad, una última visión de la reunión de hoy con el Intendente y los otros dos partidos políticos. Muy buena, me pareció la reunión. Muy bueno que estén los distintos bloques. Estuvo la gente de Cambiemos, que son oficialistas a nivel provincial y nacional. Estuvo la gente del Frente Renovador, de Sergio Massa. Estuvo, bueno, nuestros compañeros del Libre del Sur, Lucas Franco de acá, de la localidad. Y estuvo acompañándonos el diputado nacional del Libre del Sur, Federico Masso, que integra la Comisión de Obras Públicas. Y yo había adquirido el compromiso con los vecinos del barrio La Perla de que íbamos a hacer algo por esas viviendas que estaban inconclusas. Y ya empecé las gestiones. Me comuniqué precisamente con nuestro diputado. Y está él mismo gestionando una reunión con el secretario de Vivienda, con Domingo Amaya, el titular de la misma. Entonces, bueno, tenemos que encontrar una solución. Que estas obras que se empezaron se terminen. También que más allá de la corrupción, que deben ser, digamos, llevados a la justicia y que paguen sus culpas los que desviaron esos fondos. Hoy tenemos que darle respuesta a esos vecinos que me pidieron, por favor, que se terminen esas viviendas para adjudicarlo a los que no tienen vivienda. Pero también para darle una solución a los vecinos que fueron adjudicados, pero que a consecuencia de estas viviendas que están a medio terminar, viven uno de los temas que hablábamos antes. El problema de la inseguridad, porque allí es un refugio de maleantes. Entonces, ese compromiso que tuve con los vecinos de La Perla, ya empecé a cumplirlo respecto a gestionarlo ante las autoridades nacionales. Bueno, seguimos en política local. Vamos a seguir analizando el discurso, el discurso no, sino la conferencia de prensa que realizó hoy a la mañana el intendente Walter Festa. La cortamos en algunos pedacitos que queremos mostrarles, donde habla principalmente la actividad política y algunas cuestiones que tienen que ver con el municipio. Le sacamos, van a ver ustedes, o le vamos a mostrar en unos días, la parte un poco de las ideas que tiene de lo que va a hacer en Moreno dentro de un tiempo. Pero creo que la coyuntura de este momento, el tema de los sueldos, el tema de las calles, el tema de los proveedores y todo eso, tenía un poco de prioridad para ponerlo hoy. Así que les prometemos que en unos días va a estar en internet colgada la conferencia completa. Ahora lo que vamos a ver, van a seguir siendo definiciones políticas, donde lo tiene muy presente a Mauricio Macri como su principal adversario, que es el presidente. Y para esto a Cambiemos de Moreno. Y va eligiendo, yo creo que como un tiro por elevación, a su futuro contrincante que puede ser Aníbal Azef. Lo va eligiendo a él, lo va identificando como el único que se le opone seriamente. Y a esto después sí le baja línea de que ha perdido muchísimas veces, que ha estado un montón de partidos y que seguramente para él no va a ser difícil volver a ganarle como también decía el intendente anterior, que era fácil de ganarle a Azef. Por eso lo va eligiendo como su principal adversario, porque según creo yo modestamente, cree que es el más débil. Vamos a ver este pedacito de la conferencia. Un solo adversario político, que se llama Mauricio Macri y todas sus políticas que ha tomado. Lo demás es un nuevo compañero. Obviamente que si hablamos de Macri, acá Moreno es el conjunto de Macri. Por eso debemos tener una charla con toda la gente de Cambiemos. Pero hace una decisión y que los hermanos Azef y Leonardo Cópola, que le ponen a los tres en el mismo lugar. Ellos se juntaron. Ellos están, yo no los puse, están ahí. Entonces están los tres juntos. Yo no hago ninguna diferencia, son todos Macri. Y ya que critican, o van y hablan allá queriendo quedar bien, y encima dicen mal las cosas, porque sería bueno que en todo caso digan la verdad y que ayuden. Son de Moreno. Me imagino que deben querer que a Moreno, por lo menos, no sé. Entonces digo, me parece que tienen otra indecencia. Son muy irresponsables, creo que son muy irresponsables al decir lo que dicen. Y aparte, creo que son los objetivos, fíjense esto. Es una forma de hacer política de esa gente, que heredó el apellido del padre. Es una forma de hacer política, analicen la historia. Son nuestros, son dirigentes políticos, son de Moreno. Pero digo, es una forma de hacer política. Permanentemente tirar bomba y nunca organizarse, nunca salir a la calle, nunca dar la cara, nunca esto. Sino que aparecer y nuevamente, seguramente saben cómo va a terminar la historia. Aníbal Azef va a ser candidato de Macri esta vez. Como lo fue de Masa, como lo fue de Pati, como lo fue de Rico, como lo fue de Lope Murphy, como lo fue de Cavallo. Y va cambiando todo el tiempo de un lado para el otro. Con el apellido y con ese piso de voto que tiene, se sostiene y vive. Vive. Yo trabajé. Vendía bolsitas de residuos cuando era chico. Trabajé en la hotelería. Trabajé de remisero. Fui jardinero. Pero, no sé, hice muchas cosas en mi vida. ¿Alguien sabe de qué trabajó Aníbal Azef? Yo quiero decirte eso. Bueno, digo, ¿saben qué? Él tuvo la suerte de nacer en una familia que le fue bien. Y él sabe que va a responder que él es abogado. ¿Y antes? Entonces digo, por suerte, por suerte, la gente que es muy sabia, inteligente, por suerte nunca lo eligió. Terminado el tema de Azef, por ahora, vamos a ingresar en otro tema ríspido, que es el tema de la relación con la provincia. Relación difícil, dura, que ha tenido el intendente Walter Festa desde que asumió, dado que es de otro color político, y muchos componentes de la cámpora están integrando el gobierno municipal, creo yo. Que eso lo va llevando a tener un enfrentamiento constante. Acá tenemos preguntas y la actitud del intendente con respecto a la provincia. Quería saber sobre sus apreciaciones el otro día en la reunión de intendente, de la cual hablaron también recién, y usted hizo el manifiesto, que hablaba que si no recibía una ayuda urgente del gobierno de la provincia o de la nación, Moreno estaba a punto de sufrir una crisis importante, inclusive usted habló de la palabra estallido directamente. ¿A dónde dije eso yo? Estallido. Tú sabes cómo. No, yo hablé que... ¿Vos estabas adentro de la reunión ese día, no? No estabas adentro. La fuente no se abre. No, yo en la reunión que tuve con el intendente le conté a todos la situación del distrito que es la real. Lo peor del caso, lo que yo veo del gobierno provincial, que entienden que esto es una manipulación política. Y yo lo que estoy diciendo es la descripción de la realidad. Y esto es como que si querés entenderla, entendés. Y si no la entiendan, no lo entiendan a entender. Lo que más me preocupa en este tiempo es que la gobernadora se está haciendo eco de las versiones que le da hoy la oposición nuestra acá, Moreno, que responde a la gobernadora. O sea, la oposición mía, Moreno, que hoy es ASEF, va y le dice, no, Fe está andando llorando, pidiendo plata para que se banque las fiestas que se quiere hacer acá en el municipio. Y dice, no sé, 500 nombramientos nuevos y tira. Y la gobernadora mandó un mensaje de texto que yo leí donde dice, no, yo no voy a... una cuestión media complicada. Por eso le invitamos a evitar a Caminar Moreno y que no venga a escondida, porque estuvo el viernes acá en Cuartel V y viene a escondida con poca gente y no avisan. Sería bueno que vaya, ya que viene a Cuartel V a visitar a un centro cultural tan importante como el Culegrón Timba. ¿Cuál es el intendente que hace lo mismo? ¿Eh? ¿Cuál es el intendente que hace lo mismo? ¿A la puertorjúdica, el periodismo licentero? Bueno, puede pasar, sí, sí, puede pasar, puede pasar. Pero yo voy, pero voy a mi distrito. Si viene la gobernadora y tenemos la posibilidad de charlar con ella, que venga a Caminar y conozca a Moreno. Y le muestra otras cosas más, ya que está. Ahora, nosotros necesitamos que esta comunicación... Ahora digo, ¿por qué hace esa cuestión? Y no avisa al intendente. Sería importante. Por eso digo, me parece a mí que la están informando mal, por un lado, y por otro lado no tienen... Yo tengo entendido que trascendieron en algunos medios de comunicación que el municipio realizó una denuncia penal en contra de la gobernación. ¿En qué estado está esta causa? Sí, hicimos, ¿sabés quién sabe? Hicimos una presentación nosotros, primero un reclamo administrativo frente al ministerio, y también en simultáneo, también le pedimos al fiscal que investigue si hubo algún mal desempeño en la función pública por parte de los funcionarios, porque está en riesgo también la vida de las personas que van a recibir ese tipo de alimento. Una pregunta, ¿ese alimento llegó a los chicos? No. No llegó nunca porque justamente el control nuestro... Sí, lo que nosotros hicimos apenas llegó el alimento fue llamar a nuestros equipos de bromatología, hicieron una primera constatación, no solamente eran leches, sino también budines, comidos por roedores, hicimos la primera acta, y después al día siguiente mandamos todo a analizar y todo eso después va a descarte. Bueno, seguimos con los budines, es decir, es un tema de nunca acabar, por eso la pregunta que inclusive yo le hago es si esos budines llegaron a los chicos. No, fue una partida de budines en mal estado y nada más. Es decir, bueno, pero se sigue de esta manera confrontando con la provincia y se está viendo que el grupo de Cambiemos local puede estar también un poco en este tono de no ayudar al intendente de nuestro distrito. Veremos, eso queda librado. Una pequeñísima pausa y seguimos analizando los dichos hoy a la mañana del intendente Walter Festa. Nueva Farmacia Central Trujuy, con horario extendido de lunes a lunes, descuentos a particulares y PAMI, atención personalizada, medición de glucosa, presión, aplicaciones, importantes descuentos en genéricos. Avenida Cervantes, 1705, esquina Larreta, Trujuy. Eléctrica Santa María, iluminación y artículos de electricidad. Sí, como ves, es una nueva casa de electricidad para brindarte la mejor atención y variedad. Ventas al gremio y entregas a domicilio. En Eléctrica Santa María aceptamos tarjetas hasta en 12 cuotas. Eléctrica Santa María, Avenida Libertador, 7774, cruce Castelar, teléfono 44650911. Distribuidora Hipertech. Las mejores marcas, todos los espesores. Gran variedad por precio y calidad. Usted, en Hipertech, puede elegir todo, todo. Además, aislantes para construcción, espuma bajo alcombra, lana de vidrio, ladrillos de telgopor. Como le dijimos, todo, todo. Hipertech. Avenida Libertador, 7637, cruce Castelar. Seguimos en Canal 6, en Política Local. Un tema que nunca se puede definir del todo, que es la cantidad de gente que tomó el municipio. Siempre son números erráticos, no hay números exactos. Bueno, pero le pudimos sacar al Intendente una respuesta concreta. Ahí la tenemos. Traste del personal, ¿se incrementó la planta de la municipalidad desde diciembre hasta acá? Sí, se incrementó. Y te explico por qué. Primero porque cuando llegamos el 4 de diciembre, Maiano Hues había ya despedido gente en el municipio. Ahora estamos comparando con la fecha, con el 31 de noviembre. Creo que con el 31 de noviembre no hubo tanto aumento en la planta. Éramos, bueno, yo no sé los números concretos, ¿no? Pero, sí es cierto que tuve que asumir, como toda gestión, poniendo secretarios, porque en una municipalidad el día de diciembre tenía que nombrar secretarios, secretarios del gobierno, subsecretarios, directores generales y directores, que Maiano Hues lo he hecho a todos. El día 4 echó mucha gente, el día 10, 9, terminó echando el resto. Nosotros ahora lo que hemos hecho es, obviamente, parar esa cuestión y empezar a hacer un trabajo de bajar la planta. Ahora, no ha sido un aumento de, no sé, 800, 900 empleados, como están diciendo por ahí. Y si uno lo compara con el 31 de noviembre, no sé, son 150, 200 empleados. No son muchos. Que acá están, son los que tienen que... Cualquier gobierno funciona con un secretario de gobierno, con un secretario de economía, con un secretario que hay que nombrar a todos. Bueno, aproximadamente 150 personas son los que ha tomado el municipio en estos 7 meses de gobierno. Otro tema que es el que permitiría desahogar al municipio y poder actuar es el tema del pago a los proveedores. Cosa que no me une a nadie, por supuesto, pero sabemos que eso es lo que hace mover el engranaje de la función municipal. Acá tenemos la respuesta del Intendente ante esta pregunta. ¿Cómo está la situación con los proveedores municipales? No le estamos pagando, sinceramente. ¿Intendente? ¿Y cómo se puede avanzar si no cobran los proveedores? Nosotros estamos, estamos por eso, estamos haciendo magia. Nosotros lo que estamos haciendo es lo básico. Viste que la sábana corta, viste que vos decís, tirá para acá, ¿me tapo? Pero si me tapo, los pies quedan afuera. Bueno, si me tapo los pies, la sábana cada vez más corta. Entonces, es lo que tratamos de explicar. Nosotros cuando hacemos las cuentas les decimos, mirá, para este mes haría falta que nos ayuden con tanta plata y te mandan para los sueldos, listo. Yo ya llevo así 6 meses. Estamos teniendo problemas con los alquileres, estamos teniendo problemas con las cuestiones básicas del funcionamiento de un municipio. ¿Es verdad que se están dejando las casas tan alquiladas? No, atrás no dejamos nada. Y cada vez que surge una cuestión de esta, me hago cargo yo. Los recibo yo, los dueños, y hablamos y llegamos a un acuerdo. Y el acuerdo es, bueno, se va a estar mejor. Bueno, otro tema que interesa mucho, principalmente a los comerciantes y también un poco al entorno de la zona de Las Flores, donde hay una feria, la vemos todos cada que pasamos diariamente por la Ruta 23, que ha tenido sus grandes inconvenientes y un montón de denuncias. Le preguntamos por esto. ¿Qué futuro le espera a la Feria de Las Flores? Que haya presidencia de Estado, yo lo dije otra vez, tenemos que ordenarla. Tenemos que ordenarla con la gente adentro. ¿Pagarán impuestos? Realizando, sí, por supuesto. Pero ordenarla, ordenarla significa que nosotros no somos intendentes de topadora, ni intendentes de discriminar, ¿no? Digamos, si entendemos que la situación social es complicada, que se dio por la ausencia del Estado, y bueno, yo quiero estar presente y quiero ordenarlo con ellos adentro. Por eso tengo con ellos permanentemente reuniones. Como también hay que ordenar los trapitos, acá en Moreno Centro. Y tantas cosas que hay que ordenar. Bueno, otro tema que tiene que ver con la relación del municipio de Moreno con el resto de la provincia y la Nación, que es el tema de las cloacas. Hemos escuchado a Mauricio Macri, el presidente, hablar varias veces sobre la idea de fomentar especialmente la obra pública. Las cloacas es una obra cara, difícil de hacer, imprescindible para salir de la pobreza que tanto se busca. Y Moreno, creo yo, particularmente no puede estar ajeno a los planes que pueda haber para que nuestro distrito tenga cloacas. Le hicimos esta pregunta, que tiene un poco un doble sentido. Una, las cloacas, y otra es ver si se puede tener una mejor relación con la Nación para otros planes también que Moreno puede lograr y salir de este estancamiento, de este problema que tiene. Ahí está la pregunta sobre un tema tan difícil como es las cloacas y el asfalto que iría arriba de las cloacas, claramente. Pensando en el tema de las cloacas, vuelvo, que Moreno tiene que tener el déficit más grande casi de la provincia. ¿Esto no es un tema de Nación? ¿No es necesario ir y hablar en la Nación? Sí. Sí, pero ahora con el pase de AISA vamos a avanzar bastante. Por lo menos, mirá, si pudiéramos hacer funcionar las plantas cloacas que tenemos, las redes que se han instalado y que la gente se conectó y hoy las plantas no funcionan. Si por eso pudiéramos, por lo que yo tengo entendido, estamos avanzando casi al doble de lo que hoy tenemos de cloacas. Si lo que ya está, o sea, viste que en barrios como en Trujú y en algunos lugares se han incentuado el tendido este, bueno, y eso nunca funcionó. Y claro, porque la gente... Y están rotas las calles. Se hizo el asfalto, después hay que romper la calle para hacer la cloaca, es decir, es un criterio erróneo. ¿Pero qué calle rompieron? Aeronáutica Argentina, se hizo ahí el troncal para las cloacas, se rompió, por eso estaba hundida, y ahora se reparó hace tres meses, dos meses. Eso es porque las cloacas estaban abajo. Es decir, porque hubo que romper el asfalto. Por eso primero van las cloacas, creo yo, antes del asfalto. Ya sé, yo no tengo ni para hacer cloacas, ni para hacer asfalto. Pero ya sé, pero por eso pregunto, es decir, si esto no es un tema de nación, pensando más que nada en la gente de Moreno, bueno, si hay que ir a hablar con el presidente, o con el ministro, con el que sea, yo creo que... ¿Sabés que...? Alguna solución, es decir, una solución duradera tiene que haber, porque si no, dentro de tres años, cuando se les ocurra hacer las cloacas, hay que romper el asfalto de nuevo. Sí. ¿Ustedes ven que Modelo tocó fondo, o que te iba a tomar un poco más fondo todavía? Hay otro fondo. ¿Puede abrir otro fondo? Yo creo que estamos en el purgatorio todavía. Falta para decirlo. Si no, si no... Estamos en el purgatorio, falta para decirlo. Bueno, yo creo que el tema es seguir en la confrontación, y no buscar un acercamiento con la nación, y favorecer a que el pueblo de Moreno tenga las obras. Creo que Moreno merece determinadas obras, y si hay que ir y ponerse en la cola, no creo que sobre ni dinero, ni lugar para regalar una obra tan importante como son las cloacas, o cualquier otro tipo de obra que haga falta. Va a haber que tener un mejor acercamiento, creo yo, particularmente con la nación. No quiso responder a esta pregunta, lo entendemos, pero particularmente creo que habría que, teniendo en cuenta los años que quedan por delante de los gobiernos, no estar especulando con que las cosas salgan mal, sino que salgan bien, y Moreno tenga las obras que se merece. Así que yo creo que el acercamiento con la nación, tarde o temprano, se tiene que dar en buenos términos, porque somos todos argentinos y merecemos obras. Para finalizar, después de esto que corre por mi cuenta, editorializado sobre la relación con la nación, tenemos una pregunta que anduvo circulando en las redes sobre los gastos que se hicieron por el aniversario del 9 de julio, donde vino el músico Ignacio Copani a Moreno. Le preguntamos lo siguiente. Una pregunta con respecto a la fiesta del 9 de julio. Anda circulando en las redes unos números sobre lo que se gastó para la fiesta. ¿Se puede saber eso exactamente? Yo escuché, no voy a dar el número de pronósticos famosos, pero escucho a una persona siempre que escribe por Facebook en críticas permanentes, ¿no? Y hablaba de Copani. Sí. Hablaba de Copani. Bueno, Copani vino gratis. Es una cosa increíble, ¿ves? La maldad que hay. La maldad que hay es tremenda. Ahora, está bueno que vaya la pregunta esta, ¿ves? Porque nadie preguntó esto, ¿ves? Porque primero que hizo un chiste que fue gracioso, ¿ves? Fiesta trae Copani y puso un ejemplo, lo estamos con alambre, ¿cuántas minas que tengo? Eso es lo que pusieron en el Facebook. Una cosa increíble. Pero después encima de eso, dice, ¿cómo van a traer Copani? No sé, está todo destruido y traen a Copani. La plata que se gasta en esa... Inogranza. Bueno, dada la respuesta, ahí tenemos lo que ocurrió. Tampoco tuvimos números muy exactos, solamente que Copani no cobró. De esta manera nos estamos despidiendo, nos quedó más material, pero hoy no lo podemos incluir en este programa de política local. Si nos comprometemos a poner lo máximo de la conferencia completa, con las promesas de algunos asfaltos que se van a hacer, otro hospital más, el estacionamiento medido, es decir, todo ese tipo de promesas, que nosotros hoy no las quisimos poner para ir a lo coyuntural, que es el sueldo de los trabajadores municipales, los proveedores y diversos temas que, como ustedes habrán visto, tienen más que ver con la relación de provincia y nación.